Sabana, 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 sabana. El que no te reverdece, el guamachito florece y la soga se revienta. La guapia mariposa tu te re, un becerrito lindo como un bebé. Dame los paparitos, dicen los niños, cuando lo ven a hacer. Y ella lo esconde por un bote que no se ha dado a la mariposa tu te re, un bebé. La guapa busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde. La guapa busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. La guapa busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. La guapa busca la sombra y no la puede encontrar, porque la sombra se esconde detrás de la madrugada. La mujer no se vea, el peinón pata pa' arriba, el más sabroso le dio el de esa vela y la abrazando no le digo Que eso pasa cada rato, que eso pasa cada destino y que de aquí en adelante que cuente con un amigo Le dio el de esa vela y la abrazando no le digo que eso pasa cada rato, que eso pasa cada destino Y que de aquí en adelante que cuente con un amigo Cuando la noche está oscura, nadie loco se va Pa' perderse en la ventura, nadie sabe a dónde irá Pa' perderse en la ventura, nadie sabe a dónde irá Cuando todo el amor arriba de esta manera, je le mets sur el duplante La mujer no se vea, el peinón pata pa' arriba de esta manera, je le mets sur el duplante La mujer no se vea, el peinón pata pa' arriba de esta manera, je le mets sur el duplante La mujer no se vea, el peinón pata pa' arriba de esta manera, je le mets sur el duplante Hoy que invitar, dulzor a los cerezos y no brillar el sol La mujer no se vea, el peinón pata pa' arriba de esta manera, je le mets sur el duplante La mujer no se vea, el peinón pata pa' arriba de esta manera, je le mets sur el duplante ¡Gracias!